Vámonos con Oswaldo. Dice, me llegó la aprobación de la I-765 en julio, ese es el permiso de trabajo. Apenas me tomaron ayer las huellas digitales. Igual, en julio me llegó el seguro social. Excelente. ¿Puedo trabajar sin la EAD, o sea, el permiso de trabajo, ya con estos documentos? Bueno, si tiene la aprobación y tiene la carta, va a depender del jefe, ¿no? Si él ve ese documento y dice, oh, aprobado, permiso de trabajo y seguro social, pues es todo lo que necesita para trabajar. Sin embargo, algunos jefes o recursos humanos en empresas grandes piden la tarjeta, ¿no? El plástico, la mica. Entonces, va a depender del jefe y en este caso, si le llegó la aprobación en julio, pues yo creo que ya era para que le llegara la tarjeta. Puede llamar. He dado mucho el número 800. Lo voy a dar una vez más para que pueda llamar y decir cuándo me va a llegar mi tarjeta de permiso de trabajo. Aquí está el número 800. Tengan paciencia. Hay muchísimas llamadas al día a este número de UCI, pero una vez logren entrar, le das un número de caso y le dan información. 1-800-375-5283 dentro de Estados Unidos. Pueden hablar con un oficial de inmigración y pedir información sobre su caso. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.